Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Se están realizando las coordinaciones en todos los departamentos del país para iniciar la distribución de centenares de miles de juguetes que serán entregados a los niños y las niñas de toda Nicaragua. Bueno, todos los gobiernos reparten juguetes, pero este se distingue por no hacer alarde de los regalos más caros que hace. Rosario Murillo recibió la mitad de Nicaragua y Daniel Ortega la otra. Y esta semana, uno de los regalos más letales de Nicaragua cambió de manos. Se lo quitaron a un cómplice para dárselo a otro. El dictador Daniel Ortega envió a retiro al comisionado general Adolfo Joel Marenco Corea, subdirector de la Policía Nacional y anterior jefe de investigación policial y de inteligencia política. Es un cambio importante. Me pregunto qué dirán sobre esto los medios oficialistas. Policía Nacional realizó este 1 de diciembre la ceremonia de clausura del tercer curso básico de policía 2022, dedicado al legado del comisionado general póstumo y de honor Carlos José Zamora Martínez, héroe de la paz y la seguridad. Y de ahí, la escuelita tuvo graduación. Esa no es la noticia. ¿Se acuerdan cómo antes los niños decían que querían ser policías? Pues bien, ahora tendrían que decir que quieren ser fichas. Fichas en el juego de ajedrez que juegan Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta semana, la pareja dictatorial sacrificó a varias fichas de su tablero. Entre ellas, el comisionado general Adolfo Marenco. Le suplanta como zar del espionaje político Sukhov Serrano Pérez, una estrella en ascenso. Gracias a que su primer nombre es en ruso. El nombre es destino. Padres y madres, piénsenlo muy bien cuando vayan a bautizar a sus hijos. En realidad, a mí no me extraña que esto no sea noticia para los medios oficialistas. Sea quien sea quien esté al mando, el resultado es el mismo. Los nicaragüenses seguirán viviendo en un virtual estado de sitio. Lo único que cambia es el balance de poder entre la pareja de dictadores. A pesar de su virtual ausencia esta semana, Daniel Ortega se apuntó una victoria personal. Porque nada le complace más que torear a los Estados Unidos con su enamoramiento por Vladimir Putin. Fuente asociada al Departamento de Estado aseguraron a Confidencial que el gobierno de Joe Biden observa con mucho interés el involucramiento de Rusia en los asuntos de Nicaragua, en particular los relativos a las Fuerzas Armadas y la energía atómica. El pasado 22 de noviembre, Nicaragua firmó una hoja de ruta para el uso de energía atómica con fines pacíficos. Nadie sabe exactamente qué significa eso, pero parece que lo que tiene más alarmado a Estados Unidos es el reporte de que Dennis Moncada interpretará a la araña radioactiva en una versión rusa de El Hombre Araña. Así van a ahorrar en efectos especiales y maquillaje. La compañera Rosario, que se ha fusilado tantas canciones en inglés, le dará asesoría en temas de piratería de propiedad intelectual. ¿Ven cómo esta es una cooperación de dos vías? La Organización Panamericana de la Salud añadió un nuevo factor de riesgo a la lista de problemas que inciden en la salud de los nicaragüenses. Ahora, además de obesidad, hipertensión y diabetes, se incluye como factor de alto riesgo ayudarle en algún momento de la vida a Daniel Ortega. Los alubristas empezaron a sospechar cuando Hugo Torres murió como preso político. En 1974, él participó en el comando que asaltó la casa de Chema Castillo para obligar a Somoza a liberar a varios sandinistas presos, incluyendo a Daniel Ortega. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. Y ahora, el sociólogo Oscar René Vargas, miembro de la vieja guardia del FSLN, que en los últimos años se convirtió en crítico de la dictadura, fue secuestrado y acusado de conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional, propagación de noticias falsas y un nuevo delito inventado, provocación para cometer rebelión. Vargas, de 76 años, recientemente se sometió a una intervención quirúrgica para instalar un marcapaso en su corazón. Las condiciones del chipote no son aptas para ser humanos, ya no digamos pacientes cardíacos. Es impresionante. Estas nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial son totalmente coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos. No, no las cumplen. Mal le paga a Ortega a quien bien le sirve. No hay buena acción que no sea castigada. Aunque, pensándolo bien, quizás salvar a Ortega no es una buena acción del todo. La Universidad Sorbona de París nombró este lunes a la histórica exguerrillera Dora María Tellez con el reconocimiento de doctora Honoris Causa. La activista lleva encarcelada la prisión de El Chipote, en Nicaragua, desde junio de 2021, acusada por supuesta traición a la patria por el régimen Ortega Murillo. Esta semana, la prisionera política Dora María Tellez, que lleva más de 530 días secuestrada por la dictadura, fue nombrada doctora Honoris Causa por la Universidad de la Sorbona, en Francia. Y el gobierno vasco le otorgó el premio de derechos humanos René Cassin. Significa que se está demostrando que Dora María está en prisión, pero está libre. Está derrotando a la dictadura Ortega Murillo, que han pretendido silenciarla. En contraste, Rosario Murillo recibió cepilladas de varios de sus asalariados. Agradecemos a nuestro gobierno, muy bien presidido por el comandante José Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República y jefe supremo de la Policía Nacional, y a la compañera vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana. Disfrútenlas, compañera, porque nos salen bien caras. Viene relajado Román, comienza a saludar al público. Nicaragua sigue brillando en el ring. Esta semana triunfó en el cuadrilátero un boxeador que enaltece los colores de la bandera azul y blanco. No, no fue Román el Chocochayito González, sino el mexicano Juan Francisco el Gallo Estrada, quien derrotó al impulsador vanguardia de la dictadura. Los expertos consideran acertada la decisión de los jueces que favorecieron al mexicano. Y el Chocochayito, pues, digamos que a Cristo no le gustó que lo asociaran con criminales de lesa humanidad. Los troles oficiosos de la dictadura se apresuraron a acusar en redes sociales a todos los que celebraban la derrota de González como mata mamas. Eso es súper irónico, considerando que González apoya y promueve a una dictadura que le mató a sus hijos a más de 320 mamás. La valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy Pero no desmayen, cómplices del rojinegro. El Chocochayito tendrá su revancha. Porque la calle está dura y los dólares que se ganan en el imperio son bien suaves. En otras noticias deportivas, Rosario Murillo anunció que se rebautizará el Estadio Nacional de Béisbol con el nombre de Roberto Clemente, en honor al jugador de Grandes Ligas que falleció en un accidente aéreo al viajar a Nicaragua para traerle ayuda a los sobrevivientes del terremoto de 1972. El edificio público financiado por Taiwán fue mancillado cuando el régimen lo usó como cuartel de paramilitares para asesinar a jóvenes en la Marcha Pacífica del 30 de mayo del 2018. Clemente merece todos los honores del mundo, pero Murillo lo escogió principalmente porque está muerto. Y al estar muerto, no puede denunciar los crímenes de su mal gobierno. A como hizo Denis Martínez. Eso está a la altura del juego perfecto. El expelutero nicaragüense de Grandes Ligas, Denis Martínez, dijo que da gracias a Dios porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió quitar su nombre del Estadio Nacional de Béisbol. La aerolínea estadounidenses American Airlines y Spirit reanudaron sus vuelos a Nicaragua. Para mantenerse competitiva, Avianca abrió un negocio de venta de agua. ¿Tienen sed? Alisten 3 dólares para comprar una botellita de un poco más de medio litro. Y no solo venden agua. Tienen un menú que incluye sándwiches, papitas, gaseosas, cerveza en lata y sopas de fideos. Por tan solo 3 dólares y 50 centavos, ustedes podrán degustar una rica sopa instantánea de fideos a 12.000 metros de altura. Es el automarket más caro del mundo. ¿Y volador? No sabemos si ese precio incluye el agua caliente o si se la cobran aparte. Imagínense, volar llevando en la mano un recipiente con agua hirviendo. ¿Qué puede salir mal? Solo rece para que su compañero de asiento no le derrame la sopa caliente en una turbulencia. Pero hay que pensar en positivo. Ahora, pueden volar a Miami para escapar de Daniel Ortega e ingerir suficiente sodio para dos semanas al mismo tiempo. Exigimos la liberación de Giselle y Valkiria Ortega, Rodrigo Navarrete, Oscar René Vargas, Carlos Valle y los más de 220 presos políticos secuestrados por el régimen. Así como la anulación de los juicios espurios en su contra. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicará. Buenas noches. La valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Suscríbete al canal!